venga ya estoy en mi cuenta de gmail voy a entrar en wordpress que esto se supone que la habéis hecho ya si no lo habéis hecho ya tenéis esta tarde para hacerle venga iniciar sesión continuar con google yo creo que me di alta con esta cuenta y ya creé el sitio que era una tarea que tenéis que hacer para hoy se supone y voy a hacer la segunda tarea yo ya tengo mi sitio hecho el sitio se llama monterrosotrabajo.wordpress.com no me no no sé lo que tiene voy a ver lo que tiene no es sonar en el sitio vale lo cree nada más pues si repasó lo de crea la primera entrada ok os voy a poner aquí los vídeos que hacen falta para llegar hasta aquí yo lo voy a mandar el primero es 1 darse de alta en wordpress lo tenéis que hacer con una cuenta personal pongo cero crear una cuenta de google aparte para solo esto eso es lo primero que yo haría 1 1 darse de alta en wordpress lo tenéis que hacer con una cuenta personal pongo cero crear un sitio web en wordpress y 2 crear la primera entrada fiaros que para compartir desde mi canal le doy aquí si le doy aquí coge el enlace del editor y os haría el enlace para editar el vídeo y como no tenéis mi cuenta o iba a decir aquí no hay nada tengo que coge el enlace al vídeo que es el 2 ya es la primera entrada y voy a crear la segunda entrada vale esto no está enlazado como se enlaza esto tiene que ver con el diseño web si yo quiero enlazar un texto le doy aquí a insertar enlace y él solo me lo enlaza porque detecta que es un enlace él ya un enlace y daba que es un enlace podría no haberlo hecho pero entonces tenéis que copiar y pegar ahora con darle aquí nada más entrar y veis el vídeo esto está preparado ya que te pasa a ti no entra si le dais ahí no entra bueno pues en un sitio web lo que hay son entradas hoy las alarmas del verano las 11 de la mañana las 11 y media que alegría buenos días qué tal bien si no reconoce la banda sonora es capitán america bueno voy a crear una entrada vale un sitio web tiene entrada te callas que estoy grabando por favor no voy a hacer que hagáis esto ahora voy a hacer lo que queréis lo que quiero que me hagáis añadir una nueva entrada en la primera entrada que vais a hacer esta tarde porque si no vais a suspender yo voy a estar mirando mientras está vuestra evaluación me la han entregado me la han entregado ha aprobado si no, cámbiale la nota no, ah no, no he cambiado la nota no, está suspendido va a ser súper divertido añadir título yo quiero visitar guiada que es que es que es Machine Learning venga forma de buscarlo mira lo voy a poner fácil a ver podéis buscar en Google pero a mí lo que me importa es leer hay un meme por ahí que bueno que ChatGPT no te da respuestas seguras en nada y el otro dice ChatGPT siempre funciona perfectamente no mentira cochina no funciona vale entonces yo voy a preguntarle y como yo soy un experto en el dominio el dominio me refiero al campo este ¿eres un experto en inteligencia artificial? un poco así voy a evaluar la respuesta que me da vale y si la veo que está bien la copio dice el Machine Learning o aprendizaje automático vale es un campo de la inteligencia artificial es una parte de la IA que se centra en el desarrollo de algoritmos y técnicas que permiten a las computadoras aprender patrones y tomar decisiones basadas en datos sin necesidad de una programación explícita para cada tarea específica cuando hemos aprendido Python hemos hecho una programación explícita para cada tarea con con el Machine Learning las redes neuronales tú tienes una red neuronal y aprendes solo no la tienes que programar sino tú le metes entradas de datos y aprendes ¿esto cómo ha aprendido? esto ha aprendido metiéndole toda la información que hay en internet libro y libro y libro y libro y entonces cuando tiene que aprender hace algo como que coge todo lo que tiene y lo mezcla de cierta manera y te lo devuelve ¿esto está bien? bastante bien ¿vale? no es perfecto pero está bastante bien la copio ¿dónde está mi entrada? aquí ¿te pega o no te pega? vale un bloque de texto quiero que uséis tres herramientas quiero que uséis chat GPT quiero que uséis una herramienta que genere imágenes ¿conocéis alguna? ¿con inteligencia artificial? yo sabía una pero no me acuerdo si se la dijiste aquí si la han enseñado los niños ¿cuál? para los de Halloween ¿está bien? ¿está bien? pregúntale a esa GPT dime una herramienta para generar imágenes con guía yo ya se la acabo de usar pero para hacer esto no echa GPT ¿vale? ve aquí no no me gusta no en las que me pone no me gusta venga GenCraft que es la que me gusta a mí os pongo el enlace aquí a chat GPT no voy a poner enlace porque me parece un poco ridículo chat GPT GenCraft podéis usar la que queráis en otra clase de mi tutoría en la profuso el otro día generador de imágenes generador de imágenes de Bing me da igual ¿vale? lo que os os plazca os voy a poner esta por poner algo tampoco a mi pero ahí 500.000 ¿vale? esto lo enlazo y el GenCraft y me pagan por esto o sea a mí me pagan por hacer lo que me gusta tío yo llego a mi casa y me pongo a hacer lo mismo lo voy a investigar a ver es súper divertido yo no sé cuándo os aburrís yo digo pues ya está esta es ¿cuál preferís? para esta parece que no hay que darse de alta ¿no? venga un robot enseñando Machine Learning a un grupo de alumnos y alumnas muy interesados entre los que hay un alumno dormido a ver si se lo traga oh oh ya no me gusta ya no me gusta ala GenCraft espérate a ver si puedo recuperar no puedo recuperar texto es una cosa muy útil cuando escribí algo largo copiarlo ctrl c porque os pasa esto ¿cómo? claro ahora tengo que escribirlo otra vez qué rollo venga skip está bien que se pueda poner en español una clase de informática de informática en la que hay un robot enseñando Machine Learning en la pizarra con todos los alumnos interesados salvo uno que está a poder elegir el estilo que está muy chulo videojuegos realistas yo que sé eso ya lo elegí ustedes Cyberpunk por favor por favor te calla que estoy grabando video esta no se acerca a lo que yo quería y está un poco así pero tampoco vale pero bueno voy a coger esta no sé si la puedo copiar y pegar vale voy a ver copiar perder pegar ay si puedo pegar que bien bueno pues quiero el texto una foto y que más meteréis vosotros si quisierais explicarle a alguien lo que es Machine Learning yo lo tengo muy claro video vale también también hay que evaluar el video es decir yo no pondría cualquier video tendría que curar la información curar la información es ver la información y ponerla que vale yo por ahora voy a coger este video vale lo buscáis apagar monito copiar dirección del enlace tres cosas nada más aquí lo que se añade son bloques puedo lo típico son bloques de texto copio y pego ya está las imágenes son bloques de imagen pero hay bloques bueno bloques ver todo fijaros si tenéis bloques aquí para meter pero hay uno obviamente si hay tantas cosas que podéis meter uno que es de youtube que solo hay que pegarle la url y te sale el video le podéis añadir una leyenda que es una leyenda pues el texto que sale debajo por ejemplo vale ahora cosas importantes en la entrada en la entrada tiene que tener la categoría por ahora no la vamos a poner tiene que tener etiqueta como pone google a las páginas más arriba o más abajo cuando las busca porque la gente que las hace le pone categoría le pone etiqueta y organiza bien la información a la araña de google la araña es el algoritmo que se encarga de cada vez que se publica una web analizarla y ponerla en el buscador le gusta eso que tenga fotos que tenga vídeos que tenga texto que esté bien organizado que sea clarito vale y te la pone más arriba en el ranking entonces tiene que tener palabras etiquetas o palabras clave aquí se llaman etiquetas que etiquetas tiene esto Machine Learning IES Monterroso Inteligencia Artificial IA ¿Qué más le pondríais? Vídeo 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 es demasiado general y no es de lo que trata ¿Qué señal? Demasiado Demasiado general Tecnología Aprendizaje automático Computación y robótica tercero de eso cuanto más le pongáis mejor yo ya le he puesto demasiado aquí imagen destacada ¿Cuál es la imagen destacada? la misma que he puesto ya está si veis algún blog cuando estáis en internet las noticias tienen una imagen arriba ¿no? esa es la imagen destacada luego puede tener otras imágenes debajo pero la imagen principal es la imagen destacada si os metéis en la NBA por ejemplo es lo mismo cada noticia sale sale arriba sale foto y el titular foto y el titular y si tu luego te metes sale la foto el titular publicar y el resto de la noticia pues es importante que tenga eso una vez que la habéis dado aquí le dais a publicar publicar ya está quiero verla ver la entrada ¿ves? me pone la imagen aquí el texto la foto otra vez el vídeo ya sabe publicar en internet que fácil el título del sitio ni lo he puesto muy mal muy malamente ahora paro el vídeo ahora lo subo